Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestro programa La Bisagra, a esta columna de este día 21 de septiembre. Usted ya está viendo el título, Ahora a las cosas, parafraseando un poco a Ortega y Gasset. Vamos a desarrollarlo más adelante. Como siempre tomamos como punta del ovillo lo que decíamos la semana anterior. Ahora, el título era, todavía está en nuestra columna en la página de la emisora, una cuestión de confianza. Y recordemos que analizamos con el economista Agustín Echevarni y con Rosendo Fraga los problemas de confianza que tenía la Argentina, no de estos últimos gobiernos o décadas, sino desde mediados de siglo XIX en adelante, a lo que se había sumado durante la semana, un comentario de un asesor de la Casa Blanca sobre la posibilidad de que la Argentina vuelva a la convertibilidad, más algunos comentarios locales que hablaban de la necesidad de una reestructuración de la deuda. Y el mismo Rosendo Fraga nos decía la importancia que iba a tener esta semana en materia de ya debate presupuestario, más allá de la foto de la semana anterior. Y se fue desarrollando tal cual lo habíamos anticipado, porque en definitiva comenzó el debate del presupuesto y justamente en el debate del presupuesto del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desmintió dos cosas. Una, la posibilidad de un cambio en la estructura monetaria, y otra, la posibilidad también de una reestructuración de la deuda. ¿Y por qué titulamos ahora a las cosas? En su momento, Ortega y Gasset, que visitó la Argentina justamente en la primavera de 1919, dijo, argentinos a las cosas. Y aquí nos referimos en esta jornada, como ya lo venimos insistiendo hace semanas hasta el cansancio, el eje de la discusión, y como decimos que la pelota nuevamente está en el campo de la dirigencia, en este caso de los legisladores nacionales, diputados, senadores, el oficialismo y la oposición, los gobernadores, el eje, como decimos, es el presupuesto nacional. Bueno, detalles sobre este tema, lo hemos analizado con un tributarista del estudio Lidwin, que se llama Ricardo Paolina, y quiero que lo escuche en detalle porque analiza en forma desmenuzada los aspectos tributarios, las novedades tributarias de este presupuesto nacional. Y como bonus track también, porque también el presupuesto tiene alguna leve implicancia en materia previsional, tuvimos una entrevista ambas, tanto la entrevista con Paolina como con Adrián Trócoli, un abogado previsionalista, ambas notas ya están en nuestra página web, hemos analizado un importante pronunciamiento de la sala 2 de la Cámara Previsional, que ha despertado muchas expectativas. Habla de establecer la necesidad de una tasa de sustitución del 70% del sueldo en actividad, lo que ha generado mucha expectativa, y esto merecía, como lo hemos hecho, tratarlo en detalle. Y además, la gran pregunta es, ¿qué pasa a futuro con el régimen previsional? ¿Se está analizando? ¿Se va a terminar de analizar en este año? ¿Se va a sancionar antes de las próximas elecciones? Todos los interrogantes que hemos planteado y que hemos tratado de, como digo, desmenuzar en este bonus track en materia previsional que trae hoy nuestro programa. Y para la próxima semana, por supuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario para el adelantamiento de fondos, que ha tenido ya algunos efectos en lo que va de esta semana. Hace dos semanas atrás, en esta misma columna, cuando todavía el dólar rondaba los 38, decíamos que había estimaciones de algunos operadores que aún podía bajar más de esos 40, 41 que había trepado en su momento, y esto ha sucedido en esta semana. La cuestión es si con este acuerdo que se puede anunciar entre lunes y martes próximos con el Fondo Monetario Internacional, aún se va a retrasar más la divisa. ¿Es conveniente o no es conveniente? Por eso de lo que se está hablando es de un sistema, una palabrita, se llama Crowling Pex. Estos son ajustes mínimos diarios que va a tener o va a operar el Banco Central en el tipo de cambio, justamente para que no haya un atraso y que no suceda lo que ha sucedido en un par de oportunidades a lo largo del año, que el atraso se traduce después en un ajuste, a lo mejor de la peor forma, por parte del mercado. E insistimos nuevamente para cerrar con nuestro título. Ahora a las cosas, y no argentinos a las cosas. El mensaje va dirigido a la clase dirigente. Legisladores, los tres poderes del Estado y el Poder Ejecutivo. Hasta todos los momentos.